hola pues bueno aquí os veo con cuatro victoria más la victoria 7 8 9 y 10 las dos primeras victoria es de escuadrones la tercera es de modo esparta duelo esparta se llamaba es un modo de juego que pusieron hace tiempito y la victoria 10 es dúo vale estoy jugando así en los varios modos de juego que deciros del canal vale hace unos cuantos meses atrás hace dos o tres pues subía vídeos diarios prácticamente porque no subo vídeos diarios prácticamente por la calor que hace yo vivo en sevilla en españa hace cuarenta y tantos grados por la tarde por ejemplo ayer hubo una ola de calor grande estuvimos no sé si era 47 estoy grabando esto el día 14 de julio y prácticamente hasta que no se hace un poco la calor no voy a subir como antes vídeos diarios yo espero que en un meo 2 porque aquí es prácticamente tengo la play 4 con la tapa abierta con un ventilador al lado que si lo escucháis mira lo voy a encender vale hace el ruido que hace por lo cual los vídeos de la campaña se hacen muy pesados y demás ahora lo he apagado para que se me escuche bien y por ejemplo si el ventilador se me estropea la play porque es con el ventilador grande que tengo y se calienta por contra menos y eso encima que lo estoy dando con la tapa cerrada me pienso comprar la play 5 cuando pase dos o tres meses cuando se quite la calor voy a aprovechar voy a exprimir bien la play 4 vale y la voy a reventar así que bueno prácticamente eso vale decirlo porque no hago vídeos como antes vale más que por la calor si hago vídeos así esporádicos son de esto vale sin comentar aparentemente es más de fall guys no pienso subir mucho más vídeos porque ya tengo unos cuantas de victoria ya guardada la subiré habrá para dos o tres vídeos más como mucho y no pienso subir más fall guys bueno hasta que el sea la nueva temporada no que queda por lo menos 50 días 40 y largo y si hago vídeo pues será de clic lo como hice en el battlefield de varios clic a lo menos hago directo que directo no me importa que se escuche esto vale el ventilador de fondo con darle un poco de volumen y demás pero es que con la calor que hace yo hasta sudo en mi cuarto ya sabéis que bueno en sevilla es uno de los de los sitios más calurosos que hay en españa 40 y tantos grados estamos teniendo ahora en julio 42 43 ayer por ejemplo 47 hoy habrá 44 a lo mejor vamos así vale y es insoportable y por eso no hago vídeos de campaña porque a mí los vídeos de campaña me gusta bueno pues introducirme más en la historia que no haya ningún ruido de fondo como este como el de ventilador porque se hace muy pesado por ejemplo en los directos no me importa que se escuche ventilador porque como se escucha tiros por todos lados vale se escucha disparos y demás sabe una campaña más calma y es más introducirte en la historia así que bueno espero que os guste el vídeo vale ya sabéis que fallgay está gratuito para todas las plataformas pc playstation xbox y nintendo switch y bueno y está gratis así que bueno aprovechad yoga y hasta luego y está y y y y y y y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.